Ya hablamos de la crisis sanitaria, ahora vamos a hablar de la crisis financiera, que es otro de los efectos que ha dejado el coronavirus. Esta será una semana clave para que los cheques y las ayudas que buscan mitigar la crisis económica causada por el COVID-19 lleguen a manos de millones de estadounidenses, pero también de negocios, pequeños negocios, que son el corazón de la economía de este país. El Congreso se prepara para sacar adelante el plan de estímulo de 1.9 billones de dólares, mientras el gobierno anuncia préstamos asequibles para las empresas que a duras penas están sobreviviendo. Claro, es un plan muy, muy ambicioso que además incluye los cheques de 1.400 dólares y también ayuda para los niños que están en la pobreza. Javier Vega está en vivo desde Washington con esta buena noticia. Buenos días, Javier. Cuéntanos, ¿cuáles son esos cambios en los alivios para pequeñas empresas? ¿Qué tal, Nicole Aranza? Muy buenos días. Pues déjenme decirles que las pequeñas empresas le dan empleo a casi la mitad de los estadounidenses según cifras oficiales y en ese sentido hay buenas noticias. El anuncio oficial lo va a hacer el presidente Biden hoy a lo largo del día, pero ¿qué les podemos adelantar? Bueno, que su administración va a hacer cambios a este programa de préstamos a las pequeñas empresas. ¿Para qué? Para tratar de llegar a quienes no pudieron hacerse de recursos, de ayuda en las rondas anteriores. Pues concretamente, y esto es importante, a partir de este miércoles se abre un periodo especial de inscripción para que solo puedan aplicar aquellas empresas que tengan menos de 20 empleados. Aquí se incluye, por supuesto, a muchos de los negocios familiares, pero también dicen las estadísticas al 98% de los pequeños negocios y de los pequeños comercios en el país. Otro punto que es muy relevante es que con estos cambios ahora se deja muy claro que no se requiere ser ciudadano de Estados Unidos para recibir estos apoyos a las empresas. Basta con ser residente legal y con tener un número de impuestos, este ITIN, para poder recibir las ayudas. Así que también buenas noticias para nuestra comunidad. Ahora, Javier, ¿qué hay, por ejemplo, de ese tan esperado tercer cheque de alivio económico? ¿Qué se sabe hasta el momento? Bueno, va caminando en el Congreso, todavía falta. Hoy se reúne el Comité de Presupuestos de la Cámara de Representantes. Ha dicho la líder Nancy Pelosi que a finales de esta semana se podría votar ya en el Pleno de la Cámara de Representantes. Es un paquete que sabemos incluye estos cheques de 1,400 de ayuda directa. Pero hay un tema, el del aumento del salario mínimo, que podría ser álgido en el Senado. De ahí va al Senado y veremos qué es lo que ocurre. Lo cierto es que todo parece indicar que, con o sin los republicanos que no parecen interesados en cruzar líneas partidistas, va a haber un paquete de alivio. Esto poco antes de que venzan los beneficios de desempleo para millones a mediados de marzo. Javier Vega en vivo desde Washington DC. Muchas gracias y le daremos seguimiento a esta noticia. Gracias.